El solitario delincuente ingresó en la madrugada del domingo al restaurante ubicado en la intersección de la avenida Roosevelt y Acuña de Figueroa. Entró al comercio por una puerta trasera. El local recién había cerrado sus puertas. Portando un arma de fuego amenazó al encargado y a los trabajadores exigiendo que le entregaran el dinero de la recaudación. Una vez que se hizo del efectivo, unos 95.000 pesos, según lo informado por fuentes policiales, encerró a los trabajadores en la Cámara de Frío del Comercio y huyó del lugar. Una vez que la policía fue alertada, se montó un amplio operativo en varias zonas de la capital del departamento para dar con el paradero del delincuente situación que al momento de elaborar este informe no había arrojado resultados positivos. El área de detectives del Distrito 2 trabaja en el caso.